¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dejas de tocarme las narices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde iba? Ah, Tiny era un buen chico. Odiaba a todo y a todos, pero al fin y al cabo tenía un buen corazón. Pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!